Entre las muchas aportaciones de José Ramírez III, podemos destacar la inclinación de la cabeza. La inclinación normal de la guitarra flamenca es esta, este ángulo. La inclinación del mango de la cabeza de la guitarra clásica es menor. Es también el hacer más larga la cabeza en la guitarra clásica que en la flamenca. La intención es que las cuerdas tuvieran también más longitud y eso favorecería la proyección del sonido.